Me llevó a pedir perdón y yo me lo preguntaba, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta canción? ¿Por qué este sentir? Yo creo que al final nos volvemos tan autosuficientes. Entonces, creemos que podemos tirar de nuestro talento, de nuestro carisma, de nuestros recursos, de nuestra fuerza. Llegamos a olvidar la auténtica misión que es ser Jesús para los demás. No puede viajar, no puede hacer lo que quiera, pero como el joven rico llegó delante de Jesús y le dijo, Yo hago de todo. ¿Qué tengo que hacer para seguirte? ¿Heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más hay? Ven de todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Claro, Jesús no quería su riqueza, quería su corazón. Y durante muchos años fui músico profesional y mi corazón estaba en la música. Eso sí, en el nombre de Jesús. Mirá que justificamos nuestras cosas, ¿no? Nuestros sueños. ¿Sabéis una cosa? Le doy gracias a Dios porque nunca se cumplieron mis sueños. Él tenía algo mejor preparado para mí. Así que, en ese perdón, tuve que retrotraerme y recordar lo que Él había hecho por mí. Recordaba los salmos. Ese salmista, el rey David, le abría su corazón. ¿Por qué no cuesta tanto abrir el corazón? Y Él lo decía, Señor, ¿por qué? En el lenguaje siglo XXI, estoy mosqueado. ¿Por qué permites esto? Se secan mis huesos. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago todo lo que me pide y me va mal? Y ese que es un sinvergüenza triunfa. Él lo decía todo al Señor. Y cuando tenía el corazón quebrantado, lo abría. Y se lo contaba el Señor. Y el Señor metía la mano en su corazón. Y podía seguir trabajando con Él. Puedo oír mi respiración, rota y cansada. Apenas puedo escuchar mi voz en medio de esta batalla. Límpiame por dentro, que solo puedo ensuciarme más. Ilumina de nuevo el camino, que me pierdo en la oscuridad. Por favor, mírame y sálvame, como solo Tú puedes hacer. Crea un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí. Un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí. La, 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 la. Historia abandonada en un tiempo perdido. Quiero volver a ti. Y redescubrir tu amor. Y quedarme allí. Recordando la nueva canción. Por favor mírame y sálvame como solo tú puedes hacer Crea un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí Un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí Un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí Crea un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí Un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí Un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí Gracias por ver el video.